Vamos al resumen informativo de primera mano, adelante. ¿Qué tal maestro? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Caos vial en Boulevard Luis Encinas y Rosales, provocado por una manifestación de choferes de transporte urbano, acusan de nuevo incumplimiento de la empresa en pagos de Infonavit, Seguro Social y otros bonos. Además, en ese mismo tramo del Boulevard Luis Encinas, a la altura de la Unison, Agua de Hermosillo mantiene cerrados dos carriles por trabajos de reparación de una fuga. Integrantes del colectivo que buscan recuperar el humedal de la Sauceda recibieron como donación cuatro pipadas de 10.000 litros que descargaron directamente en el cuerpo de agua. En el reporte diario de la Secretaría de Salud, Enrique Clausen confirma dos defunciones y 124 nuevos casos por COVID-19. Si a usted le falta aplicarse la segunda dosis de la vacuna Pfizer, el próximo jueves 15 de julio estarán vacunando en las sedes de la Cuarta Zona Militar y el Teatro del Covach Villa de Ceris. En la nota policíaca, a martes 13 de terror en el Valle de Guaymas y Empalme, reportan el hallazgo de cinco muertos en la Comisaría de Ortiz y uno más en la Capilla de la Santa Muerte de Empalme. Además, hay informes de casas incendiadas y autos baleados. Esta es parte de la información. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a Rigo Gutiérrez y muy buenas tardes.